Es importante resaltar que la comuna, y en este caso el predio del maizal, es el principal predio productor de maíz y de cereal del estado Lara. Precisamente hoy, pues recibiendo este financiamiento con el acompañamiento del pueblo y del comandante Luis Reyes Reyes, nosotros mostramos un poco la realidad del maizal, pues de lo productivo que han sido esta tierra y desmentíamos el fascismo con que el gobernador se presentó frente al presidente de la república, mintiendo y agrediendo al pueblo, agrediendo al pueblo humilde, a pesar de 14 años de revolución, todavía un político mediocre de derecha sigue, o pretende desmoralizar al pueblo, sigue maltratando a las clases populares y a las clases bajas. Es hermosa comuna del maizal donde se ha venido trabajando, impulsando, desarrollando ese poder popular de una manera bastante importante, integral, y como decía el compañero, mejor conocido como el negro Ángel Prado, aquí es una comuna bastante que se inició con el apoyo del comandante Chávez, la cual fue visitada dos veces por él, y desde donde estamos trabajando duramente. Al día de hoy, ustedes pueden ver la capacidad productiva que tiene esta comuna del maizal, no solamente tiene una empresa para la producción agrícola, por eso están ya preparando las tierras para la siembra del maíz, les acabamos de entregar el crédito, sino que también tiene una empresa, desde el punto de vista ganadero, aparte pecuaria, con 400 animales, y es de cría hecha por ellos mismos, que se hace autosustentable, porque con un crédito de Fondemi ellos lograron comprar los primeros animales, esos animales, ustedes saben, se van reproduciendo, van creciendo el rebaño, hoy tienen 400 animales, 200 hectáreas, lo que se puede decir es que tienen dos animales por hectárea, que en Pastoreo Libre es muy bueno esa cifra. Y luego tienen otra empresa de producción de bloques, una empresa de producción socialista bloquera, con la cual ellos atienden la responsabilidad que le asigne el Ministerio de la Comuna de la construcción de las viviendas para la Comuna, ellos están construyendo hoy 302 viviendas en toda la Comuna, de los 22 consejos comunales, y lo hacen con los bloques que ellos mismos producen. Y además tienen una empresa de mecanización con la cual trabajan en la propia tierra del Maizal, pero además presta el servicio a otros compañeros y camaradas que se van a hacer su siembra y que viven a distancias cortas de aquí del Maizal. Entonces ahí está, y ellos tienen unos proyectos para desarrollar en el año 2014-2015, que es una planta procesadora de maíz, que es además el desarrollo de viveros y semilleros, una cosa que es muy importante para la producción. Entonces lo que señala el presidente Nicolás Maduro, productividad es un modelo de lo que se ve aquí en el Maizal, y con esto desmentimos esa opinión personal que hizo el gobernador del Estado en esa mesa de la paz que se instaló en Caracas hace aproximadamente dos semanas. El gobernador, en su desespero, en su temor y en su ansia de presentarse como la única opción a la salida de la crisis de Venezuela, de desmarcarse de la derecha, pero también desmarcarse de la izquierda, bueno, con su cara de fascista asume ese tipo de actitudes de desprestigia al pueblo. Es la gran razón del temor a las comunas porque realmente a las comunas le vamos a socavar al gobernador, tal vez la fuerza que todavía tiene heredada del comandante Chávez cuando se atrevió a traicionar a Chávez. Pues le teme a las comunas, le teme al pueblo. Entonces nosotros le pedimos a él que venga, que venga para acá, para que vea realmente y compruebe lo que aquí se está haciendo, la capacidad productiva de esta gente, lo organizado que está, las buenas condiciones en que están las instalaciones, que han sido mantenidas y han sido desarrolladas, las condiciones en que está la maquinaria que pertenece a la comuna, que son cinco tractores con una actividad más dos cosechadoras, todas en capacidad operativa y por supuesto en capacidad de brindarle apoyo a otros sectores aledaños aquí a la provincia del Maizal. Un mensaje a las comunas, camaradas, aquí toca, ¿cómo se llama?, llevar a la práctica o materializar la última proclama del comandante Chávez. Comuno o nada, en las comunas está el pueblo, y el pueblo asumiendo el gobierno, pues garantizamos la comida, garantizamos el desarrollo de las misiones, garantizamos el bienestar social y garantizamos realmente la independencia de nuestra patria y sostenemos al gobierno bolivariano que nos dejó el comandante Chávez.